Bueno en el día de hoy chicos, como siempre las noticias diarias referentes al fútbol ecuatoriano Vamos a ir rápidamente, hoy 6 saludos, así que quédense hasta el final del vídeo que normalmente se me suele olvidar Bueno, como siempre vamos a dividirlo, primero vamos a ir con algunas noticias como tal que han salido hoy Y luego cuando las demos y las comentemos, pues nos vamos a hacer los partidos que se han disputado ayer de ecuatorianos Y también estaremos aquí comentándolos, y si da tiempo, pues ya hablamos de las previas de algunos partidos que queden para hoy y para mañana Empezamos, empezamos con la noticia de que lamentablemente, Preciado, se va a perder la final de la Copa Sudamericana Es una baja, yo creo que bastante sensible Es cierto que el partido contra Corinthians cuando, casualmente, cuando encontró más huecos el equipo de Independiente del Valle Fue cuando salió del campo Ángelo Preciado, pero creo que también coincidió con que Corinthians empezó a subir, a arriesgar más Debido a que quedaba menos tiempo, y entonces hizo que Independiente del Valle encontrara más huecos Y sobre todo que Ángelo Preciado te hace una labor ahí en el lateral izquierdo y donde lo pongas, es súper polivalente Subiendo, bajando, y creo que va a ser una baja que se va a notar muchísimo Pero aún así, Independiente del Valle tiene bastante fondo de armario para poder sustituirlo Seguramente, bueno, ya haré la previa, pero seguramente esté con Leoni Schunke Landa Suri en la banda derecha y Segovia de lateral izquierdo Bueno, tras esto nos marchamos hacia más noticias Una de ellas es que entrevistaron a Jordi Caicedo Yo ya comenté que no estaba pasándolo demasiado bien las últimas semanas Y textualmente comentó Me siento muy querido por la gente de acá Estoy muy mentalizado en hacer bien las cosas en Brasil Ese es mi reto por ahora No he estado muy productivo en goles Es una liga competitiva Esas fueron las palabras de Jordi Caicedo Que ojalá que empiece a dar alegría a Vitoria, al fútbol brasileño Y que poco a poco vaya escalando puestos el equipo Y él en lo que es individual, su rendimiento Porque ya saben que últimamente ha estado un poquito flojo Tras esto nos marchamos hacia otra noticia Y es que parece que el entrenador ecuatoriano Octavio Zambrano Pueda marcharse a la Liga Águila A la Liga de la Primera División de Colombia Parece que estaría próximo a ser anunciado por el Deportivo Pasto Equipo que actualmente camina en la novena casilla de la Liga Águila Así que bueno, vamos a ver Yo personalmente no conozco demasiado a este técnico Así que no os puedo comentar exactamente Qué tipo de juego le gusta practicar y tal Seguramente muchísimos o la gran mayoría de vosotros Le conozcan muchísimo mejor que yo Así que eso les puedo decir Y ya por último nos vamos a la última noticia del día Y ahora ya vamos con los partidos Y como último las palabras, las declaraciones de Jonathan Borja Tras fallar el último penalti con el Nacional Comentó El fútbol tiene todo esto Hay días buenos y días malos Un día somos héroes y al otro villano Pero es de valientes caer y levantarse Y ante los comentarios de ciertos hinchas Me voy a quedar aquí Y voy a dejar la vida por el Nacional También una persona le escribió por Twitter Le puso Debería vestir la azul el próximo año Crack Y él le respondió Dijo No, muchas gracias Lo dije y mantengo Si no salgo fuera del país No jugaré en otro equipo que no sea el Nacional Aunque hay muchos malagradecidos Quiero mucho al club Y no jugaría para otro equipo Estas son las declaraciones de Jonathan Borja La verdad es que ha hecho una temporada muy buena Pero es cierto que los últimos partidos No es él Sino en general el Nacional Yo lo he visto muy flojo Yo no es que por fallar un penalti Y ahora ya Oh, qué malo, qué malo El otro día Juan Cazares falló un penalti Y fue el mejor del partido Así que no es por fallar un penalti Para mí En general el Nacional Los últimos partidos han estado flojos Como conjunto en sí el equipo Y bueno Tras esto nos marchamos ya Hacia los partidos Que hay ecuatorianos El primero casualmente Al Atlético Mineiro Ganó 2-1 En la jornada 22 del Brasileirao Donde Juan Cazares fue titular Y jugó prácticamente todo el partido Hasta el minuto 88 Buena participación del ecuatoriano Y ganaron 2-1 A Ceará Bueno Victoria que era obligada Realmente Muy superior En cuanto a conjunto Lo que es el Atlético Mineiro Frente al equipo visitante Tras esto nos marchamos Hacia la Liga MX Donde hay Nombre y apellido Se llama Miller Bolaños 3 asistencias Menudo partidazo Se hizo el ecuatoriano 2-3 ganó Cholote Tijuana Atlético de San Luis Cholote Tijuana Que ya saben que es un equipo Rarísimo O sea con la misma Te gana O te puede golear Como después pierde Contra un equipo Teóricamente inferior Así que ahí Cholote Tijuana Un equipo bastante extraño Pero lo que no es extraño Es el pedazo de nivel Que está demostrando Y en el estado De forma que se encuentra Miller Bolaños Estamos hablando De que Lleva Creo que eran 8 asistencias Si no me falla En la memoria Creo que llegaba ya Sí 8 asistencias Un gol y 8 asistencias Miller Bolaños Que la verdad Me sorprende Porque en este partido El mejor del encuentro Fue nombrado Nahuel Pan Jugador que seguramente Conozcan mucho Pese a no ser ecuatoriano Porque también tuvo su paso Por la liga de Ecuador Por Barcelona Y por liga de Quito Pero para mí El mejor del partido Fue Miller Bolaños O sea Fue más determinante La verdad Y bueno Abro aquí Un paréntesis De Pensar Replantear Como mínimo Que Miller Bolaños Vaya A la selección En esta convocatoria Porque la verdad El nivel que está dejando Es impresionante Rápidamente Minnesota United Contra Los Ángeles FC Partidazo Debut Del Chiqui Palacios Increíble O sea Subiendo y bajando La banda Con mucha confianza Parecía que llevaba Muchos años En el equipo Con un Entendimiento Perfecto Le gusta mucho Jugar al técnico De Los Ángeles A Bradley Con Con los laterales Súper abiertos Súper Súper abiertos Es que estaba El Chiqui Palacios Que parecía Un extremo más Y confiaban bastante Sus compañeros Se la daban mucho Y la verdad Es que increíble Increíble participación De verdad Poco más Se puede pedir A un lateral En un partido Porque para mí Creo que No sé si a lo mejor Perdió un balón En todo el partido No tuvo culpa en el gol Partidazo Partidazo Del Chiqui Palacios Que seguramente Vaya a ir mejorando Cada vez más Fue sustituido En los últimos minutos Tras esto Nos marchamos Hacia El partido También de la MLS Entre San José Ercuagues Con el Seedle Sanders Ganaron 0-1 El equipo de Xavier Arreaga Pero lamentablemente El ecuatoriano Se expulsó Un poco infantiles Las dos tarjetas En el 60 Y en el 71 Estamos hablando De que en 10 minutos Se marcha del partido Por fortuna Para su equipo En el último minuto Morris Metió el gol definitivo Y ganaron 0-1 Pero ya saben Que Xavier Arreaga No estará el próximo partido A ver si me acuerdo Porque luego Llega el fin de semana Que viene Y digo Oye ¿Y por qué no está Xavier Arreaga? Ah es verdad Que lo expulsaron Me despisto Ahí con esas cosas Bueno Ya rápidamente Lo último que queda Es el partido de Veracruz Contra Toluca Quedaron 1-1 Y Aníbal Chalá Fue titular Ya saben Que es un fijo Aquí En la saga De Toluca Y bueno No hizo mal partido No sé No entiendo mucho Por qué lo cambió El técnico En el descanso No sé si a lo mejor Estaba con algún problema O fue más bien Una decisión técnica Pero en el descanso Fue sustituido El ecuatoriano Tras esto Nos marchamos Hacia Rusia Porque menudo partidazo Se hizo Cristian Novoa De verdad Increíble Ya lo he comentado Que desde su llegada El Sochi es otro equipo Ese centro del campo Que tiene Es espectacular Ahí con Novoa Menudo Crack Iba a decir aquí Una palabrota Y el gol que metió O sea Creo que Lo voy a poner ahora En mi Instagram Que maldita obra de arte Parecía Messi O sea Ese gol lo mete Messi Y es que digo Ah vale Messi da Pero es que Que menudo golazo O sea Se la picó por encima El portero Se llevó ahí Un par de jugadores Increíble Hubo uno de sus compañeros Ahí tirándose los pelos Diciendo Pero este tío Quién es Qué crack Tiene que ir a la selección O sea No sé si de titular Pero el nivel que está dando Como digo Le ha cambiado la cara Al Sochi Ganaron 2-0 Y partidazo Se quitó ahí La camiseta Menudo Extraordinario Nivel que se encuentra Ahora El ecuatoriano Ex del Zenit Cristian Novoa Y ya como último La Universidad San Martín Estaba perdiendo 0-3 Contra Binacional Que daña Un par de minutos Y Joffre Escobar Titular Titular Pero no No ha podido De momento Hacer demasiado Ese partido No lo he visto Y bueno Cuando estaba grabando El audio Estaba esperando Que termina El partido El partido El Sporting A ver si jugaba Plata Y acaba de meter gol Joffre Escobar Así que muy bien Por el ecuatoriano Que son ya 7 goles En 9 partidos O sea Cierto es que es la liga de Perú Pero números impresionantes Y pasamos a lo de Gonzalo Plata Que bueno Lamentablemente Pues no pudo jugar Ningún minuto Hoy Ganó el Sporting Club de Portugal En el debut Del nuevo técnico Gonzalo Plata Que ya saben Que estuvo convocado Así que nada Muchísimas gracias A todos chicos Vamos rápidamente Con los saludos Saludar a Alex Corozo A Jean-Pierre Sánchez A Kenin Benavides A Justin Tapia Esos son los saludos Para hoy Si quieren que la salude Me lo ponen en los comentarios Si me lo ponen por Instagram Seguramente lo vean mejor Antes Así que nada Suscribanse Compartan el video Y todos los videos Y un poco de cosas Síganme en mi Instagram Y en mi Twitter Y que a cada uno De todos mis amigos Y amigas ecuatorianas Que todo siempre Les vaya de maravilla Chau Chau